Ok, chiquillos Compartan la transmisión Ya estamos arrancando Vamos a tirar falla No importa si usted es morado Sapricista Liguista Es que iba a decir todos los sinónimos de saprisa O escorpioncense No importa si usted es de Aspuma generaleña, aquí hablamos de fútbol Y ma Ahorita sale aquí la pizarra del DT y toda la vara Y ma Empecemos de una Así que aquí para los que están viendo A GoPro que es donde estamos grabando Un saludo Para los chiquillos, esto es Palco de Pie Un podcast sin mamadas Y ya estamos grabando Este ¿Qué? Saboreando la final ya Saboreando el título Yo estoy saboreando el título Así, así Le duela quien le duela Saprisa es Es el amplio favorito De esta Sí, es el favorito Pero así tan fácil ¿Cree usted? Sí, güey Sí, güey Sí, güey Hoy vino Hoy vino Mo Periodista Sí, correcto Es que ya hay que ir poniéndose en serio Hoy vino Mo J. Martínez Pero sí, yo lo veo Tal vez así No fácil Como Saprisa le ganó a Heredia Yo veo que tal vez Por ejemplo En la diga Puede terminar como empate Esa mejenga Ejemplo Pero en Saprisa sí Pero usted sabe Ok Yo le voy a decir Una vara Usted está diciendo Usted está diciendo De que Dios te ve cocinada La vara Y toda la cuestión Y tal vez Yo no lo estoy diciendo De esa forma Tan directa Como usted Que fijo ya Saprisa Va a ser el campeón Pero Creo yo Que En el Morera Más bien Saprisa gana Puede ser que gane 1-0 2-1 Es que La liga se caga en el Morera Se caga Sí, pero igual Ellos van a ir a jugar con todo Siempre han jugado con todo Sí, sí Sí, sí Pero Digamos Yo lo veo así Igualmente Obviamente puede que ganemos ¿Verdad? Pero 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 También puede que perdamos Antes de seguir Los compas que están ahí Conectados en TikTok ¿Cómo se escucha? Póngannos ahí Una manita arriba Si se escucha bien O una manita abajo Si se escucha mal Nada más para saber Si ustedes escuchan bien El podcast Y comenten ahí Lo que quieran Ahorita vamos a empezar A leer comentarios Hay alguien Que comentó algo por ahí Es que como el celular suyo Tiene esa vara Que yo no leo bien Dice Usuario 96 Vale una fecha Si no tiene nombre Dice que 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 hay con la renovación De Kendall Bueno ya Ya salió la renovación Ya está renovado Ya tiene que ver Noticias Ya Kendall Ya está renovado Hasta mayo del 2027 Ya Zapriza Sacó la oficialización Dice Clifford La oficialización Dice Clifford Que Si somos favoritos Mas saludo Clifford Ese madre se unió La vez pasada Si Saludo ahí Clifford Ese era el madre del cole ¿No? No No jugamos Es que Seríamos en copa del cole Que se llamaba Clifford Y este madre Se le cagaba Dice que Si solo favoritos Pero solo favoritos No jugamos solos No Juegamos solos Dice Bueno hay varias Manitas arriba Si Si se escucha bien Que nos escuchamos bien Ok man Madre vea Saludos Vea la vara Pasó lo bueno del espacio Pura vida ahí Solano Davo Buena nota Madre Madre buena nota A todos los que se están conectando Y Jafet ¿Qué? Madre Ah bueno Esa es otra vara Vea Vamos a tirarle a Jafet duro Toto Arias Que hay de cierto Que Campbell Es casi de la liga Saludos desde Pérez Aarón Mena Pura vida Aarón Que buena nota Que nos sigan ahí Madre Yo lo voy Ahora que este madre Hablo de la barra Vamos a hablar un poquito De Jafet Vayan ahí Acompañándonos Con el temillo Jafet Pero vamos a hacerlo Como en orden Para que también Ellos lo van a hacer comentando Vamos a hablar De lo que se viene En esta final Ok Después Vamos a hablar De Jafet Para todos los que tienen Un rincor contra Jafet Como yo Vayan alistándolo Tengan el comentario Ahí en el portapapeles Para que después Nada más le den pegar Imae Después de Jafet Vamos a hablar De De lo de Campbell Y terminamos ahí Podemos hablar un poquito De lo que se viene En la Champions Madre Porque es importante Real Madrid City Empiece usted con su Madre Madre Yo le voy a decir una barra Usted acaba de decir Que Zapriza amplio y favorito Sí Totalmente de acuerdo Zapriza ampliamente favorito Madre Yo creo que Madre Creo Que no va a ser fácil O sea es que No es que No es que no quiera Cantar victoria como usted Sin embargo creo que Zapriza sí va a sacar El campeonato en esta serie Porque yo creo que Zapriza puede ganar Este jueves Y le voy a decir Por qué Madre Algo que me pasó hoy Con un manudo Chiquito Díganos Y si hay manudos Aquí conectados Madre Díganos por favor Si es cierto o no Si ustedes tienen Esta misma sensación De un manudo Que hoy Madre Ni siquiera estamos Hablando de fútbol Fue el Madre Que empezó Salió con ese comentario De hecho un saludo Para Fernando El dueño del pescadito Que siempre nos recibe Verdad Fer Que es Manu Y fue él Quien me dio este comentario El día de hoy Entonces un saludo Para que vayan al pesco El chile A que parezco A que parezco Parezco a Cristian Sandoval Estoy harto Ya quiero que diga El puta comentario Parezco a Cristian Sandoval Pero la verdad Es que llego yo Y entonces No sé por qué Salió El Madre Empezó a hablar De fútbol El Madre Manu Y el Madre Viene y me dice No hombre Madre Ya ahora El jueves Ya fijo Ahora si vienen Las peladas de Osito Ya alguno Que otro ahí Se va a hacer el expulsado Ya Alex López Ahí seguro Va a estar mamando Que se lesiona Y pierde la bola Y empezó a tirarme Como tres o cuatro Este Comentarios negativos Madre Que yo Yo ni siquiera Se lo dije al Madre Fue algo Que yo nada más Hice una retrospectiva De lo que el Madre Me dijo Y hago yo Madre Si este Madre Como Manudo Viendo que sacaron Bien la serie Contra Cartago Deberían estar motivados Que deberían estar motivados Y este Madre Viene y tira Estos Estas cosas negativas Que mi hijo de la liga De una vez Entonces Imagínense La vibra Que le van a llevar Los veinte mil Liguistas Este jueves A su equipo Si es que se ven En los veinte Bueno No sé cuántas Bueno Digamos Como son como quince mil Entre diez mil A veinte mil No sé Los que vayan Pero imagínense La vibra Que le van a tirar Los propios aficionados Porque Porque quiere decir Que el aficionado Manudo Está yendo con esa vibra Al estadio No está yendo con la vibra De Si 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 Vea lo que ha pasado siempre Y los que son Manudos Y han ido al estadio Porque Sabemos que cuando Los equipos Los Manudos Van al estadio Van dos tipos De aficiones diferentes Van las aficiones Que van a morir Con todo Con el equipo Y va a afición Y va a afición Ahí Que lo que vas a A tirarle más la vibra Entonces Los aficionados Que van Para apoyar Y todo Lo saben Que Esa Esa euforia Y eso Dura Entre todos Dura como unos Quince minutos Los primeros quince minutos Ya después de eso Ya se separan Las dos aficiones Exactamente Entonces Ahí es donde está La vara La liga Y es que Es que ese es el problema Que tiene la liga La liga va con una presión Higueputa Desde que Desde diciembre del 2020 No es campeón O sea dos años y medio ¿Verdad? De Que no solamente es campeón Desde ese entonces Sino que se le ha criticado Que en los últimos diez años Ha sido campeón Solo una vez Que tiene una gran cantidad De clásicos Por diferencia Que le ganamos Los dos clásicos De este torneo Que le quitamos El liderato Uno lo empatamos Uno lo empatamos Que le quitamos el liderato Luego que iban seis puntos arriba O sea Son muchas barras Las de la liga Que ahorita están Con tanta presión No solo eso Zapriza no tiene La presión Tan arriba Porque Zapriza Fue campeón en diciembre Sin embargo La presión de Zapriza Es el bicampeonato Sí, sí, exacto Pero digamos El problema que tiene La liga es Que tienen esa vara Contra Zapriza Esa cuestión negativa Porque si esa final Fuera contra Heredia No estuvieran pensando Así No, no, no Obviamente ahorita Los manudos No lo van a decir Porque obviamente No lo van a decir Pero si existe Cierta ahí Incertidumbre Y obviamente Por el otro lado Está el tema Zapriza Que viene pasándole Por encima A todos Es que es la realidad Sí, exactamente Es que A ver Yo no sé Porque obviamente Se nos sale Lo morado Muchas veces Lógicamente Pero Es que lo que Zapriza Le hizo Heredia Fue un baile Pero rajado Con solo el hecho Con solo el hecho Que le Que metió hasta J.Lonhagen Ya para que haya hecho eso Con el hecho De que usted metió Mariano Para darle minutos Exacto Entonces Son barras Que Que uno dice Puta Yo creo que La liga Si quiere La liga Optar por el campeonato Y alargar esta vara La liga tiene Tiene que Como lo había dicho usted En la serie anterior Por lo menos Ganar 3 a 0 Tiene que golear Porque un 2 a 0 Zapriza lo revierte Fácil en el Zapriza Más Medio tiempo Y ya vamos arriba Sí O ya empatados 2 a 2 Sí, sí, sí Entonces Yo creo que la liga Tiene que aprovechar La localidad Pero lastimosamente Es el estadio Que más le pesa A la liga Si la liga Más bien jugara En otro estadio En el nacional Tal vez no le pesara tanto Pero le pesa Por ese tema Porque Porque la afición O sea A veces hacen Varas tonis Y esa vara Que parece un infierno Y todo Pero es que Así a como se va Ese marasca De ese polvo Así se va El entusiasmo De los aficionados Y yo le voy a decir Una vara No Igual contra Cartago O sea ¿Qué pasa si ese gol De la liga En el segundo tiempo No hubiera caído rápido? Están rascando Los yuyos Sí, sí O haz playo Están rascando aquí La panturilla Rascando los yuyos Lindo este playo O sea ¿Qué pasa si la liga No hubiera hecho gol Hasta el minuto 80? O sea Ahora hubiera sido En el vidrio Sí, sí ¿Ya? Entonces Este No y la afición La afición Cuando la liga está bien Sí empuja O sea Pero cuando la liga está bien Vea por ejemplo Contra Cartago Estaba cerrado el partido Hizo un gol La liga Y esa afición Empujó Y con ayuda De esa afición ¿Qué metieron? Es que yo Es que Ok Es que Yo nunca ¿Cuándo se le ha echacado aquí A la afición Los Los fracasos de la liga? Nunca O sea Lo mejor que tiene La liga es la afición Eso es lo mejor que tiene la liga Es que el problema es Que el equipo El equipo Y los equipos Que han venido Año tras año Lo que han hecho Es cagarse en la afición De la liga Porque ¿Qué pasó hace un año exactamente? Hace un año exactamente Tenía Navarra ganada Y estaban empujando Y la liga Y la liga Se dejó empatar Y en tiempos extra En tiempos extra Cartago quedó campeón Es vacilón Porque si usted Por ejemplo Usted se pone a comparar A Heredia Con la liga Se dice Realmente la liga Se ve que planifican O sea La liga se ve que tiene Una estructura Bien toanis No sé si usted Le da la misma sensación Totalmente Heredia a mí Heredia a mí por ejemplo Me da como La sensación de como que No, no Este fin de semana Hagamos esto Y vamos a ver Cómo nos sale Con esto Varas así Pero a mí me parece Es más Me parece que la liga Tiene hasta mejor Planificación que Zapriza Digamos En varas de técnicos Y todas esas varas Porque les da más chance Bueno no Tal vez no que Zapriza Pues Zapriza sí anda Muy parecido En la liga O sea que Zapriza es un toque Es un toque más ahí Y a veces Toma decisiones así Como muy el calor Ahorita porque estamos bien Pero más Digamos Para mí la liga Tiene ahí como Una mejor planificación Pero a pesar A pesar de eso A pesar de eso Volvemos a lo mismo Entonces Ya Ya habían dicho Bueno El Capi ya había dicho Que era la mentalidad Por allá Que era Ya no saben Ya ahora A quién van a quitar Qué van a hacer Porque ya se fue Ocampo Ya se fue Ocampo Exactamente O sea Mike Tengo una consulta Que le quiero hacer a los manus Pero a ver Le damos un poquito de comentarios Sí 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 porque ya Kiwi2 se nos quejó Kiwi Que no le demos los comentarios Pero no no Ya vamos a leer aquí Vamos a ver qué dicen Vamos a irnos un poquito atrás Bueno Kiwi dice que Madre La liga tiene Tiene equipo Para ganar los cuatro partidos Pero tienen que jugar con todo Con todo Con huevos Pero ahí es donde está el tema Es que el problema Yo creo que la liga Lo que tiene que hacer No es jugar con huevos La liga siempre juega con huevos Lo que tiene que hacer la liga es Jugar la parte mental No hombre Para mí Con huevos también va a jugarse a prisa Para mí con huevos ahí En la liga solo juega Carlos Mora Y este otro masillo El morenito Alcócer Alcócer Sí madre Y madre Pues yo le quiero decir una vara O sea Aquí hemos hablado de que Celso es Lo mejor que tiene en el mediocampo La liga Pero Celso yo no lo veo así Despichándose la vida No 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 Nunca Un saludo ahí para Goodworks Bikes Que son la gente que hace Bicicletas de madera Ah madre Qué buena nota Aquí en Costa Rica Yo las he visto Toto Toto Arias dice La ventaja Que tiene esa prisa Es que cuando Que no llega con presión Que no Que no llega con la presión De invictos Me imagino Como lo hizo con Heredia Y la liga No sé si le entendí Que la liga También llegaba a estas instancias Dice Mario Torres La liga no merece nada Legal Mario Si usted es manudo Es casi que El sentir Todos los manudos Madre Madre A ver Ya que está leyendo De comentarios También Madre Yo le tengo esta consulta A los manudos Que es Que viene basada En lo que hoy Este manudo Me dijo a mí Madre Ya Madre Ustedes Se huelen Y O sea Esto puede que Aunque Aunque lo sientan Y aunque lo huelan Puede que no pase Pero Los manudos Ustedes se huelen Una pelada de osito En alguno de estas dos mejengas Yo me imagino que sí Vamos a ver Que dicen por ahí Solano Dabo Dice Un gol de Zapriza En el Morera Y se vino abajo La liga Eso sí Mentalmente Se van a venir Es que es a la vara Madre Dice por ahí Si Zapriza mete un gol rápido Mentalmente la liga se cae Y vea Esa es otra vara Madre Esa es otra vara Y la afición se le va a volcar Ya los morados Sabemos que es cuestión de un gol Madre Y me imagino que los Que los Los futbolistas también Claro Los madres que juegan Madre Hagámosle un gol Claro Esos madres Esos madres en el Camerino Deben ahorrar esa vara Madre Ya Madre Y yo le voy a decir otra vara Madre O sea Para seguir leyendo comentarios La liga no ha podido ganarle a Zapriza Y no cree que le hayan Y no creo que le hayan a ganar dos Dos series Ajá Los dos Zapriza ganan a la juela Dice De un usuario Ahí Madre Que malos argumentos Del de Madre Camisa azul Este Esa Que la mía es el Sí Sí Cuáles argumentos Madre Muy realito El portero de Cartago Y Zapriza tiene buen portero Y defensa No sé Yo creo que Para mí en ese gol En el gol de su hander Patrick Patrick hubiera Ha hecho más Patrick ¿Es que llama? Sí ¿verdad? No Darby 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 Patrick Dice este Jafet Fallas Que si la liga Se queda Queda campeón Me rapo Manda huevo Es como apostar Que no sé Que si Costa Rica Es campeón del mundo Exactamente Así que no apuesta Dober 21 Ya se fue el cáncer O campo Y aún así Siguen Entonces hay más Ahí Hizo metastas Sí Siento que los morados Siento que los morados Ya creen internamente Que son campeones Y ojo Que el fútbol Es impredecible Bueno No se pueden poner No se puede poner La cámara central Es que lo tenemos Con el celular Si nos explica Cómo hacerlo Es que somos Un par de viejillos ¿Verdad? Sí Como somos Unos baby boomers Este No sabía hacer Una historia En Instagram Dice Kiwi 12 Que el problema Que el problema Es que no todos Juegan con huevos Sí Es que esa es la vara Bueno Hay que verlos ahora Y puede que ellos También se mentalicen En la vara Que tienen que ir a correr ¿Verdad? Pero se ve los partidos De la liga Y uno que otro juega Uno que otro presiona Por ejemplo A Aaron Suárez Yo no lo veo presionando A Venegas Yo no lo veo presionando Ni a Celso A Celso Yo no lo veo presionando A Alex López Yo no lo veo presionando Alex López Si usted lo ve Que medio lo tocan Esa es la vara Y él quiere Que todos se lo piten Y ahí le generan Contragolpes a la liga Sí 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 La afición De Zapriza Están muy confiados Pero los jugadores No se sienten campeones Es que es la vara Es que la afición Obviamente nosotros Como aficionados Vamos a creer En lo que Le estamos viendo Estamos viendo Que Zapriza Le gana a todos Aquí lo importante Es que sea Es que Es que Seamos honestos Heredia es un equipo Complicado Para la liga Para Zapriza Para Cartago Para cualquiera Sí Es la tercera fuerza Exacto Y Jack Zapriza Como lo pasó Obviamente Eso es lo que se va a utilizar Como parámetro Cómo le pasamos Por encima A Heredia En los dos partidos ¿Verdad? Entonces Obviamente Yo creo que la liga Yo creo que la liga La liga tiene que salir A jugar Estas dos mejengas Es decir Estos cuatro tiempos Que se vienen Para la liga ¿Verdad? Sí Si la liga Quiere pasar a Zapriza En esta serie Tiene que salir a jugar Estos cuatro tiempos A como le jugó El primer tiempo En el fello mesa A Cartago Sí Ya Dice por ahí Herman Méndez La liga Aquel gane Tres a cero No es ventaja Porque ya pasó Hace años Que usted decía Que más o menos Como tres a cero Sí Dijeron Sí Y más o menos Zapriza anda En un nivel parecido Aquella entonces Sí Pero un tres a cero Es más manejable Para la liga Tal vez echándose atrás Contragolpeando ¿Me explico? ¿Ya? Pero un dos a cero Sí Zapriza lo remonta fácil ¿Ya? Sí, sí ¿Y qué le iba a decir? No pusieron nada De osito ¿De osito qué? ¿Cómo le ven los manudos? Para pasar al tema Los manudos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven un tiro libre A un De esos de Mariano Que vienen cerrados Un tiro libre De esos tiros libres De Guzmán Que son pegados A la banda ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven osito? Porque ya lo conocen ¿Cómo lo ven? ¿Verdad que ma? Se siente feo Digamos Para un manudo Saber que va a haber Un tiro libre Con osito ahí Es que imagínese Un tiro libre De Mariano Haciendo un centro No estoy hablando Tiro de esquina Estoy hablando Tiro libre De esos centros Que vienen cerrados Hacia el marco Que si nadie la desvía Tiene que taparle al portero Sí Como los que le Bueno El madre lo hizo bien Ahora contra En el fello mesa Hizo tres tapadas así Que esos centros Se los hizo De hecho Barrantes Sí Sí Pero mae Es este mae Que dice que el de la camisa azul No se quema Que es que esos argumentos Son basados en barras De esa prisa Y no es objetivo Y toda la razón En serio Ey dios Mae Ve a la vara ¿Qué pasaría? ¿Cuántas peladas Se ha pegado Osito ya Con la liga? No, no, no No, no Pero hablemos En partidos de finales Que son importantes Como tres Como tres Más o menos Sí Y Osito Si se las han perdonado Porque aquel pobre Chamaco de Pineda Lo mandaron Al cementerio Y a Hul Igual Y a Hul Lo tienen Y en un partido Que no eran Y entonces ¿Será que si Osito Se la pelan Algunos de estas dos mejengas? ¿Lo siguen perdonando? Es que ya Ya hizo callo Ya Osito hizo callo Pero es que Pero es que Se lo siguen aguantando Si yo fuera Dirigente de la liga Y Osito se lo vuelve a pelar Yo le digo Papi No Sorry Pero Sí o no Los manudos Son morados Ya Osito Ya no lo van a sentar Por hacer una torta Es que eso es lo que Debería pasar Eso Pero es que ¿Cuántos años lleva Osito? Ya es lo mismo Todavía usted me dice Ese madre Lleva un año Y le perdonaron dos, tres Pero no madre Ya Osito Ya él se va a quedar Y hay veces No son ni siquiera Peladas de que Se le va la bola Porque digamos Contra Cartago Fue que se la bomberió Sí, sí Pero contra Zapriza En una final ¿Se acuerda? Que el madre Se expulsó Porque le metió Un codazo a Mariano Sí ¿Ya? Bueno Ahí madre Este Ok A partir de ese momento Ok Tema Jafet Sí Pero antes de ¿Cuánto ¿Cuánto queda esa mejenga Entonces en el Morera La primera mejenga? Má Voy a hacer tonis Con mis amigos Manudos Que están ahí comentando Para que no digan Que yo no Que yo Pongan los comentarios ahí ¿Cuánto queda la mejenga? Pero Ya por ahí está tirando Abraham Guido Dice que la liga Pierde 1 a 0 En el Morera Y Zapriza Gana 1 a 0 En el Morera Y en el Zapriza 3-0 Ok Yo creo que este Kibui 12 Yo creo que es Manudo Por la foto que veo Dice que la afición De la liga Mete El problema Es que los jugadores Que a los jugadores Les meten un gol Y caminan en la cancha Sí Es que se caen Muy rápido 2-0 Oiga 2-0 Caminando Me imagino que a favor De Zapriza O a favor de la liga Me imagino que a favor De Zapriza Por ahí puede ser Un 2-0 Porque ahorita Yo no creo que ningún Manudo O sea Siendo objetivo Se atreva a decir Que caminando Le van a meter 2-0 A Zapriza Le pueden meter 2-0 Pero no caminando Me explico ¿Quién Zapriza La liga? No, la liga Zapriza No, pero es que creo Que ellos dicen que Madre, sí Kibui Ustedes Madre, Kibui Ustedes que es el manudo Ahí que más El manudo más animado De la noche Ah, pero qué buena nota Que esté Kibui Representando a la liga Madre, es lo que ocupamos Madre Sí Madre, este ¿Cómo vea Osito? Usted Madre, para esta final Madre, por lo menos Díganos Kibui ¿Cómo ve la vara de Osito? Para ya pasar el tema Jafet Que a todos nos concierne Madre Buen tema este Madre Si lo vemos así Como dice Reggae Místico Radio Zapriza línea por línea Es más fuerte Madre Eso sí Empezando por Lo que estamos hablando Empezando por el portero Sí, madre 2-1 Gana Zapriza Dice Draco Draco Buena nota Madre Me acuerdo de Draco La semana pasada Zapriza gana 2-1 En la catedral Y 3-0 en la cueva O sea, Madre Va a irse peor que Heredia Madre Y es que sabe La vara Que Zapriza también Puede ser campeón Hasta con el gol De visita Sí Ya O sea, podemos quedar Empatados en la serie Que si Zapriza por gol De visita Puede quedar campeón Madre Es más, Madre Se lo pongo así La liga puede Digamos Pongamos este escenario Que la liga vaya ganando 1 o 2-0 En el Morera Digamos Pongámoslo así En el medio tiempo Un gol de Zapriza Terminando el partido Terminando el partido 2-1 Que gane la liga Terminando el partido Digamos Pongámosle minutos 70 80 Esa vara Va a ser de comerse las uñas Ahí, Madre Por eso le digo De hecho Un 2-1 Un 2-1 Es un resultado Para Zapriza Perdiendo 2-1 Madre, Montero Montero Sí Es por lo que Zapriza Está jugando en el estadio Zapriza No es que se me esté saliendo Lo morado Pero es que Madre Lo que Zapriza Está jugando en el estadio Zapriza Madre Es lo que Como usted dijo al principio Es lo que uno pone de parámetro Ahorita Sí Madre, Montero Para esta primer final Sí vale el gol de visita Madre En el que no vale Es en la gran final Digamos En caso de que la liga gane Madre Aaron Mena Ahí dice 2-1 Ganas a Zapriza De hecho Madre 2-0 en el juego Draco Creo que Draco Si todavía está conectado Y otros Madres Madres La semana pasada Nos embarcaron Porque los Madres Madre Como 4 o 5 De ellos Nos dijeron No, ya no vale El gol de visita Sí, Madre Nos embarcaron ¿Se acuerda, Madre? Sí, sí, sí Y los Madres Nos aseguraron Que ya no valía El gol de visita Madre Pero no, buena nota Ahí, Madre A todos los que están comentando Madre Vamos a pasar Ah, bueno, por ahí, Madre Yo le pregunté al compa, Madre Y no Y no Aquí, güey Sí, Madre Ese osito sin seguro En las salidas, Madre Pero hay que tirarle Las mejores vibras Bueno, ahí sí, Madre A ustedes los Madres No les queda más que eso, Madre Ir con mentalidad positiva, Madre Sí, Madre Zapriza tiene más banca Ese es otro tema importante, Madre Madre Ustedes saben si iban a realizar pruebas doping Yo creo que esa vara Lo hacen casi que por oficio, Madre Para esas instancias Lo que pasa es que es imposible saberlo Porque también lo hacen de sorpresa Sí, sí Ya, o sea Esa vara no es como que les digan a los equipos Madre, el jueves vamos a ir a hacerles una prueba doping No, no, por eso Pero para esas Normalmente siempre hacen Siempre lo hacen, Madre Zapriza sí, Germán Sí, tiene más banca Esa es otra vara, Madre Totalmente de acuerdo, Madre Y tiene banca en todas las líneas Totalmente de acuerdo Porque, Madre, vea la banca de la liga Y la liga que es lo que ha hecho Meter a Dardo Milok Y a este carajillo Que no está nada consolidado todavía ¿Cómo es que se llama, Madre? Que lo meten junto con Dardo Milok De hecho, Madre O sea, esos son los cambios de la liga En estos dos partidos Contra Cartago Esos fueron los dos cambios de la liga Dardo Milok Y ese otro carajillo Que no me acuerdo el nombre, Madre Sí, sí Madre Madre, ese tema Que le está tirando hate a usted, Madre Que sin ninguna fortaleza de la liga Sí, ya las hablamos Dijimos Carlos Mora Dijimos Dijimos de De Josimar Alcócer, Madre Es que yo creo que lo mejor que tiene la liga Son esos dos, Madre Los dos extremos La liga está volviendo A jugar, Madre Ah, bueno, y su hander La liga está volviendo a jugar a lo Carevic ¿Qué es? Madre, las bolas filtradas A Carlos Mora Que antes era Alonso Martínez Exactamente Y por el otro lado, Madre Está con este Madre Con Alcócer Para mí eso es, Madre Y lo hacen bien Y es que Para mí, Madre Lo que pasa es que Cuando Carevic quedó campeón Ese Madre tenía Ese Madre jugaba así Y tenía la gran ventaja De que tenía a dos torres Como centro delanteros Que era molla y saborido Y entonces Les resolvían a Mejengas Ahora la liga No puede hacer centros arriba Tiene que jugar Con centros pase de la muerte Ese atrás, Madre Porque Porque no tiene Quien de cabeza ahí ¿Me explico? Y menos contra Zapriza Con Kendall ahí Ajá Pero digamos Madre Pero Digamos Si lo vemos como fortaleza Para contestarle ahí al compa, Madre Este Esos dos Madres y su hander Ajá Pero digamos Para mí La fortaleza De la liga La mayor fortaleza Es que Ellos tienen ese estilo de juego, Madre Ellos tienen su estilo de juego Y lo tienen bien definido Yo le voy a ver Yo le voy a ver una fortaleza En el caso de Zapriza Para mí Yo tal vez no le doy un estilo de juego Zapriza como que va Conforme a lo que le va dando el partido No, es que Zapriza 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 tiene muchos triángulos En diferentes sectores de la cancha, Madre Ya Usted ve Zapriza, digamos Tiene triángulos Tanto defensivos como ofensivos Por ejemplo Digamos Aquí en la derecha, Madre El que juegue lateral Un ejemplo Ahora El partido contra Redi Digamos Era el triángulo Arboin Para Adela Y Creo que era Warren En este otro lado Se hacía un triángulo Que era ¿Quién fue el lateral izquierdo? De Zapriza Este último partido Este, Madre Que jugaban San Carlos Jeffrey Valverde Jeffrey Valverde Madre ¿Qué partida hizo Jeffrey Valverde? Jeffrey Valverde Junto con Con Y se le unían a ese triángulo Este, Madre Sinclair Y Y Y el otro extremo Que estaba ahí también, Madre Entonces Y a la hora de defender también ¿Usted vio cómo bajaba Warren a defender? Por eso, Madre Por eso Pero Zapriza yo siento que se va O sea Es que sí Pero Zapriza se va acomodando, Madre Y está bien O sea, las dos opciones están bien Es que Es que Zapriza Usted dice eso de Zapriza Porque Zapriza puede jugar con línea 5 o línea 4 Con dos delanteros o con un delantero Es más Yo le dije a usted Sinclair va a ser titular, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ajá Y fue titular a las dos mejengas, Madre Yo creo que la Liga tiene algo muy bueno Y si logran explotarlo Y si logran explotarlo, Madre Este, les va a servir Zapriza tiene Dos Bueno, tiene tres muy buenas defensas Pero dos de esos son muy lentos Ya, el único rápido es Arboin Entonces Si la Liga Con esos pases Entre línea Que hace Alex López Porque eso sí tiene muy bien Alex López, Madre Cuando el Madre hace pases entre líneas Y si el Madre logra hacer un pase entre línea Para que entre en profundidad O Alcócer O Carlos Mora Ahí es donde nos pueden despedazar Sí, los contragolpes para Zapriza son fatales Exacto En ese punto Madre, este Pero Zapriza no creo que Se vaya a ir al ataque en el Morera Entonces Es a la vara, Madre Es que Zapriza Zapriza ataca diferente Zapriza ataca como Como más en bloque Ajá Y digamos Para mí honestamente Bueno, usted sabe Tal vez como soy yo Madre Para mí A mí me gusta más El estilo de la Liga Porque son uno o dos Y ya estoy en el área Sí, ya están arriba Ajá Y para mí Digamos A mí me gusta jugar así Bueno Me gustaría Si hubiese sido Futbolista profesional Jugar así Un equipo así Madre O entrenador Madre ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Pero Madre Obviamente soy morado Y si los resultados se me dan De ahí también Madre Madre Es que Lo que tiene Zapriza es Que Zapriza Juega con línea 5 O línea 4 O Zapriza Tiene también La transición rápida En contragolpe O también puede ir Atacando Tocando el balón Porque así le hicimos El primer gol a Heredia Tocando el balón Pero también El primer gol que le hicimos En el Coyella Fue de contragolpe ¿Ves? O también tenemos Tenemos la fortaleza Desde Kendall Usted que siempre ha sido Un anti Antisamora Madre Ya encontré Un partner Madre Muchos Porque cuando dice Que el video es Zamora Madre Me ha gustado más Como jugamos Sin Álvaro Zamora Totalmente de acuerdo Dice Esteban Mark Suave y Celso Pero no sé No sé a qué se refieren Seguramente Que yo no le dimos La fortaleza A lo de Celso Es que sí Celso yo no lo veo Como fortaleza Es que Celso Es que lo que yo decía Ahora Celso es lo mejor Que tiene la liga En el medio campo Pero a Celso No lo he visto Haciendo diferencia Obviamente Si hay un equilibrio Pero no Pero digamos La diferencia Yo no he visto a Celso Haciendo la diferencia Que hace Mariano En Zapriza Un ejemplo O que lo hizo David Guzmán Este partido Que se notó Es que ya Aquí están hablando Igual Como lo hace Como lo hace Barrantes En cartaz Hay bastantes Hay bastantes manudos Dice que Por ejemplo Un ma Como Alex López Dey ma Esos ma Se desaparecen Entonces le meten Más Trabajo Digamos De lo que debería Ser Celso Porque Ya a Celso Le toca Ahora no solo Dar un equilibrio Sino crear Si exactamente Pero Pero de ahí Es que Entonces es el problema Del entrenador Si ma Ya Porque Yo liberaría Pasemos a tema Jafet Usted que quería Desahogarse Cuántos llamamos Llamamos Pichado Este Tema Jafet Voy a dar el espacio Para que usted se queje Para que vayan poniendo Los comentarios De Jafet Que creo que mucho De hecho Lo estábamos escuchando Ahora en algunos Programas deportivos Yo me le cagué En un clip Que subí Que si no lo han visto Ahí está en el feed De palco de pie Este editorial Es a nombre Del pescadito Y de los corales Ma Este Yo Ma Ma Que hacía Es hijo de puta Tóxico En el banquillo Herediano O sea Ese Para que O sea Estoy diciendo Lo que dije En el clip Para que Contrata Justin Y deja Que Justin Tenga un asistente Si te estás Metiendo ahí Ma A ser estúpido Porque la verdad Es demasiado Apestoso Y tóxico O sea Entonces Que es lo que Está haciendo El ma Le está quitando Potestad A Hugo Viegas Cuando Hugo Viegas Tal vez Ya tiene algo Preparado ahí Con Justin Porque ya se sabía Que Justin No iba a estar En el banquillo Entonces Son dos Son mancuerna Entonces Justin Habla con Hugo Viegas Ok Vamos con este plan Lo que sea Pero este Ma Llega Se mete Hugo Viegas Obviamente Hugo Viegas Se va a quedar callado No va a decir Ni mierda Porque Jafet Es el jefe Con Exacto Hugo Viegas No le va a decir Ma No diga nada Aquí soy yo El que tiene que decir Las varas Yo soy el asistente ¿No? ¿Me explico? ¿Y qué hubiera pasado Para Seth Si 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 Justin Si podía estar En el banco Y se mete Jafet A lo mismo Peor ¿Usted cree que Justin Si lo hubiera parado? No Lo mismo Lo mismo Entonces Y es exactamente igual Que lo que decía Ahora este José Alberto Montenegro ¿Qué se llama? El madre De Tigo En Heredia Es un despiche Es la verdad O sea Contratan Al gerente deportivo Que es Robert Garbanzo Pero el único Que habla de contrataciones Y fichajes Y toda la vara Es Jafet ¿Ya? Si Jafet está metido En el banquillo Que 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 Hay que dar una noticia Madre Jafet Es que sabe que La vara Este Este No deja de hacer Nada a nadie ¿Sabe que la vara Madre Que Que en Heredia Yo no sé Madre Obviamente Yo tengo un montón De conocidos Y familiares Y tíos Y todo Madre Gente que Que es súper cercana A mí Madre Que 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 Son Heredianos Madre Pero Es que En Heredia Le han dado Madre Más prioridad A hacer la bulla A hacer Madre Como Según ellos Quitarle presión A los jugadores A la vara Mediática Si Si Según él Según él Iba a afectar a Zapriza Porque dio la noticia De Jalen Haden Si 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 Me explico O esas varas De que Madre Es que Voy a contratar A Que quiero A A Kendall Exactamente Madre Entonces Ya cuando Ya cuando Ya esos argumentos En vez de dedicarse a jugar Ya cuando esos argumentos Ya dejaron de De ser chiste Digamos Ya Pero Esto es una vara Que yo Que yo lo voy a poner Ahorita En la palestra Caballero Vean Madre Dígame usted Si lo que voy a decir Es cierto o no Cada jugador Que llega a Heredia Que no es de cuna Herediana Llega a Heredia Y se hace un apestoso Somos morados Ya lo habíamos hablado Somos morados Y vamos a hablar De jugadores morados Por ejemplo Usted vio Usted vio Esteban Alvarado Que bueno Llegó a Heredia Un apestoso Y ahora llegó A Zapriza Y ya el Madre Tiene los valores De Zapriza Que no Que yo tengo Que luchar Que yo soy un Madre Que voy a luchar Por mi titularidad Que no hace problemas Que firmó Renovación Que él está contento Que él es ADN morado Que no se mete en broncas Pero en Heredia Si era un despiche El Madre Era un apestoso Pero digale tirando a Jafet Si Esto va por la línea De Jafet Madre Entonces Es que es la vara Que estos Madre Jafet los empapa De esa vara Madre Ah si si Es que El mismo Justin Era así Es que lo mismo Madre Si Jafet sale a hablar Si Jafet sale a hablar De todas esas varas Como un jugador Va a llegar a decir Otra cosa diferente A contradecirlo A contradecirlo Exactamente Madre Entonces Madre No se Madre Yo siento como que Como que Heredia se ha convertido Como un equipo Madre Como chusma Madre No se Si Es que así Así es lo que denota Jafet Y no digo que Los jugadores sean No Sino que se han dedicado Más a esa vara Madre Como a hacer problemas En vez de dedicarse a jugar Se dedican a Ay madre A ver que Qué putas Qué trapo sucio Le sacamos Que no sé qué Que no sé cuánto Me explico Jafet Madre Tirándole a Guzmán Tirándole aquí Vea madre Dos varas Voy a ir por el tema De Guzmán Guzmán sale Madre Madre Yo creo que a todos Los morados No supo rico Que la afición saliera Cantándole a Guzmán Y que Guzmán le dijera Papi Esto es a prisa Entonces el Madre Para defenderse Sale diciendo De que Eso 10 mil aficionados Ustedes ya saben 15 mil aficionados Cuando le canten 80 mil 100 mil Dice el Madre Verdad La verdad No sé si eso le pasó En México al Madre O no Verdad La verdad No sé Pero Madre Este Madre Ni siquiera como futbolista Tiene Como competirle a Guzmán Número uno Que Guzmán le diga a ese Madre Ok Jafet ¿Cuántas veces fue usted campeón Con Heredia como jugador? Ninguna Porque ese Madre Debutó con Heredia Heredia tenía Heredia fue campeón Después de 20 años Ya Entonces ¿Cuántos campeonatos Tiene como jugador Con Heredia Jafet? Ninguno El campeonato que tiene Como entrenador Todo el mundo se lo va a Medford ¿Se acuerda? Y ahora ¿Cuántos mundiales Tiene usted Jafet? David Guzmán Tiene un mundial Sus 20 Y tiene un mundial Mayor Entonces David Guzmán Tiene por donde Tirarle a ese Madre Lo que quiera ¿Ya? Y este Madre Que salga diciéndole 80 mil 10 mil Entonces ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Jafet? Que cuando el estadio Que cuando el estadio De Heredia Que solo le cabían Tres gatos Decían Jafet Jafet Entonces ahí si no Para él no tenía validez Porque eran muy poquitos Ahí si era el Rey Midas Ajá Entonces Vea Otra vara que yo Que yo quería opinar Para mí Y que igualmente Siempre ha sido Un hablador Como toda fuerza herediana Digamos Porque todos Obviamente han ido Sobre el mismo camino Pero para mí El que dio Las declaraciones Más acertadas Y es en esta parte Es este Madre Quilalí Es lo que yo siempre He pensado Como aficionado Porque se llama Liguan Sí, sí Porque es un hablador De mí Este Madre Pero por ejemplo Madre Que dijo este Madre Con respecto a lo de Yeltsin Dice Si no quiere renovar Para mí Que no renueve Si no es así Yo no lo quiero Madre Eso es lo que yo Esperaría Esperaría Digamos Y para mí Ese Madre Que siempre he hablado Y es el Madre Que dijo Madre Si se tienen que ir Siete Es más El Madre dijo Exactamente Es más Oiga lo que dijo Aquilalí No se van a ir Dos ni tres Se tienen que ir Por lo menos siete Eso fue lo que dijo Aquilalí Entonces para mí Eso es lo que debería De decir Ver en qué están Pelándose las nalgas Antes de salir Hablando de esas varas Madre O sea Jafet Soto Casi que peleando Un saque de banda Sí Madre Otra vara de Jafet Madre La última vez que Era ya fue campeón Creo que fue En diciembre Del 2021 Fue así Hace un año Fue campeón Cartago Sí Antes de que Cartago Fuera campeón En diciembre del 2021 ¿Quién fue campeón? Yo creo que Heredia Fue Heredia ¿Verdad? Entonces Heredia al día de hoy Tiene año y medio De no ser campeón Heredia quedó campeón En diciembre del 2021 Y en ese momento Heredia tenía dos años De no ser campeón De hecho fue con Justin Bien lo recuerdo Fue con Justin Tenía dos años De no ser campeón Y viene un día De estos Jafet Y empieza a decir Que el moradito Que se salvó Porque Justin Los hizo campeón En diciembre Porque si no El moradito No estuviera ahorita Como presidente De Zapriza ¿Verdad? Es que fácil Decir eso Cuando vos estás En un equipo Donde vos sos El que haces todo Y mandas todo ¿Ya? ¿Me explico? Sí, sí, sí Entonces ahora El moradito Resulta que tiene Que agradecerle a Justin O es que acaso Zapriza no le pagaba a Justin O es que acaso Zapriza no le armó Un buen equipo a Justin Sí, exacto ¿Me explico? Sí, sí, sí Todo fue gracias a Justin Sí, bueno Vamos a leer un poco Ahí de comentarios Tema a Jafet Si fuera Perdón Si Jafet Si Jafet estuviera En el lugar del moradito Donde Jafet En el lugar que le corresponde Ajá Y donde No, y donde Donde decidieran Está haciendo mal su gestión Vamos a cambiar de presidente O gerente Lo que sea Y a Jafet lo hubieran quitado Hace rato Pero como el majes Él manda más Al majes Nadie lo quita Sí, sí, sí Vamos a ver Qué dicen por acá Los amigos Seguidores Me desahogué con Jafet Lo veo que respira Respira diferente En serio Se bajó el agua Y todo Totalmente de acuerdo Sí, madre Bueno, vamos a ver Dicen, madre Por aquí A ver, a ver Qué dicen de Jafet, madre A ver, madre Estás en cuero Tiene que plascarse los huevos, madre Dice, madre Es que Jafet hace lo que le da la gana Dice Armand Martínez Esteban Marc Dice, Jafet debería esconderse un buen tiempo Alejarse del ojo público Y de la prensa deportiva, madre Totalmente Debería darse un chance, sí, madre ¿Sabe quién es Jafet? En el deporte De cambiar un poco De cambiar un poco la imagen ¿Sabe quién es Jafet en el deporte? Un día de estos, madre Yo hice Estaba presentando en esa comparación Jafet Soto Es en el fútbol El Albino Vargas del fútbol, madre Sí, madre El sindicalista No, no Es el apestoso, madre El cáncer El bochinchero Sí, 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 Juan Má, dice Tencel Román, madre Vio qué rico El Zapri Burlándose con Con lo de Waston No, madre No vi mucho, la verdad Es que, bueno Ahorita hablamos Sí, en Antiguo Sports Le tiraron a Jafet Como nadie Nunca lo ha hecho Sí, madre De hecho Quiero volver a ver ese video, madre De nuestros colegas Dicen por ahí, madre Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más de Jafet? ¿Qué más de Jafet, madre? Jafet se enoja porque le gritan Pero El que siempre recoge Pasa hablando paja Y que aguanta Exactamente, güey Sí, correcto Dicen por ahí Solo que Ya esas acciones del madre Son de otros años Ya eso se ve muy feo, madre Aparte que ya ahora Usted lo dijo hace Hace No sé cuántos podcasts atrás Solo dijo, madre Esa vara funcionaba años Hace años atrás, madre Hace años que ya Estaba empezando esa vara Ya eso dejó de existir, madre Exactamente, madre Jafet ha ensuciado el fútbol De este país Los mismos jugadores De Heredia son caemal Jafet jugó en México Jugaba en el Azteca Dice, madre Dice, pero en el Azteca En contra, me imagino ¿Cuándo jugó en el América? Sí, no, madre Ese madre jugó Ese madre Creo que jugó En Morelia En Morelia En Morelia Imagínate, güón O sea, no jugó Ni en Monterrey Ni en el Ni en ¿Cómo se llama? Ni en el América Ni en Chivas Bueno, en Chivas no iba a poder Porque solo se ponen Los mexicanos Jesús Gómez Jiménez Dice Pero si el nivel de fútbol Se evaluara en títulos Daniel Alves sería El mejor jugador de la historia Jafet habla más De esa prisa Y así es Vía el tema De lo mal que juega Su equipito Sí, pero este madre Este madre me está diciendo eso Por lo que yo dije Que David Guzmán Si tiene más Cómo sacarle en cara Pero es que no estamos hablando De que De 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 quien tiene más títulos No, estamos hablando De que O sea, no, no O sea, realmente ¿Cuál carrera ha sido Más exitosa? ¿La de David Guzmán O la de O fue la de La de Jafet? Es como que Guzmán le diga Usted anda jugando Solo jugó en México Exactamente O sea, David Guzmán Jugó en Estados Unidos David Guzmán Ha ido a dos mundiales ¿Y cuántas veces Ha sido campeón con esa prisa? Como cinco Sí ¿Ya? Entonces, eso mismo le digo yo a Jafet ¿A cuántos mundiales fue Jafet? ¿O cuántas veces Es que Jafet ama Heredia? ¿Cuántas veces Él como jugadorazo? Porque fue un jugadorazo ¿Cuántas veces Hizo campeón Heredia? No lo digas sarcásticamente Porque sí fue un jugadorazo Sí, sí Yo sé que No sea tan ceñido Estoy con No, no Con Don Jafet Soto Molina El más que lo defiende No, no Yo estoy de acuerdo Que el más fue bueno Pero Pero tan bueno entonces ¿Por qué no hizo campeón Heredia? Sí Dicen por aquí Bueno Justin y Sapriz Era un empleado Como todos los demás Nadie está por encima De la institución Totalmente Bueno, por ahí decían Que Díguzmán jugó En estadios de 80 mil personas En AMLS Que Jafet llegó a manchar El fútbol de este país Totalmente Yo creo que este más Ya es un punto Donde ya cansa Hasta Hasta el aficionado De De Escorpiones El más que tal vez No es ni Saprizista Ni liguista Ni rellano Ya cansa Escuchar a este más Dice Floyd Por ahí Que para nosotros ¿Cuál es el marcador del juez? Ya por ahí lo hablábamos Floyd Este Yo Bueno Para mí Saprizista puede Bien bien ganar Pero digamos Dándole como el beneficio De la duda A los manudos Que ahí Obviamente van a estar Con su afición Y todo Yo a la liga Honestamente No lo veo ganando Yo creo que Saprizista va a ganar 1-0 O 2-1 Sí Digamos Yo veo que la liga Puede sacar un buen empate O sea Puede sacar un empate Jugando bien Y yo Este resultado De que yo digo Que Saprizista va a ganar No lo digo ni siquiera Porque se me esté saliendo Lombrado Lo digo Digamos De una forma Creo que objetiva En el aspecto Que creo que la liga Mentalmente se va a caer Sí ¿Ya? Eso es Sí, sí Pero digamos Yo sí puedo ver a la liga Jugando Un buen partido No, no Yo no creo que la liga Juegue mal Sin que Saprizista le pase Por encima Como le pasó a Redia Ah, no, no, no No, no Es que eso es lo que Yo le dije al principio Yo sí creo que Saprizista Va a quedar campeón En esta serie Pero no caminando O sea, es que la liga Es diferente a esta Heredia Yo sí veo que Obviamente esta liga Si va a costar Estas mejengas Sí ¿Sabes? Dice Draco Draco le tiene confianza Draco le tiene fe a Sinclair Madre Madre Yo lo dije o no lo dije Draco Que iba a ser titular Apúntele en golf Hijo de Sinclair Alias Benzema Bueno Vamos a pasar de tema Terminemos Terminemos con Escorpiones Y Liberia No, no, no Eso no importa De por sí Falta Vamos a hablar De la Champions Para terminar Tres, cuatro minutitos De la Champions Porque yo soy el que me mato Editando esta vara Dale, dale Madre Bueno ¿Cómo vio la mejenga del Real? Madre Vi Vi el primer tiempo En el brete Madre Y el segundo tiempo Lo vi en resúmenes Madre Pero independientemente De eso O sea ¿Cómo le cayó a usted? Porque usted Es un madridista Madre Ya envenenado ¿Cómo le cayó a usted Ese resultado? Madre ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo he visto Al Madrid Ganando en cualquier lado Madre Yo totalmente de acuerdo Que para mí es Digamos Obviamente El Madrid En el Bernabé Es una cosa ¿Verdad? Y en otro lado Digamos que no debería Tener tanta ventaja Pero madre El Real Madrid Es una cosa Tan rara Madre Que A veces se sienta Se vio lo que dijo Carlos Hernández Son un manudo A veces se para El Madrid En una cancha Que no es de ellos Y juegan como si fueran Como si entrenaran Ahí con la afición Todos los días Se ven muy cómodos No me voy a entrar En este tema Pero nada más Para que lo busquen Ahí el video Si no lo han visto Usted ve lo que dijo El zorro El zorro dijo Obviamente no los está comparando Pero digamos A nivel de huevos Y ADN Y todo El madre dijo Que esa prisa Es como el Real Madrid Le está diciendo un manudo ¿Verdad? Pero bueno Madre ¿Qué le iba a decir? Pero si el Madrid Tiene esa vara Yo le dije Esto la vez pasada Madre En los últimos Tres años Creo En semifinales Se enfrentaron El Real Contra el City Fue en los últimos Tres o cuatro años No sé Creo que fue en los últimos Tres Donde Esas dos series De semifinales Las habían cerrado En el Bernabéu Donde El City Votó cualquier Cantidad de goles Madre Y de hecho Madre Creo que una de las últimas Fue Con Con Rodrigo Volviéndose loco Madre En tiempos extra No me acuerdo Madre No fue Una bola que sacó Mendí de la pura línea Y casi que La siguiente jugada Fue el gol del Madrid Yo se lo dije a ustedes De la vez pasada De la semana pasada Madre Para mí Si el City Yo creo que el City Ahorita tiene dos Dos diferencias Uno Que va a cerrar en casa Y dos Que tiene a Haaland Estamos de acuerdo Que todo el mundo dice Que Haaland Estaba desaparecido En el Bernabéu Estamos de acuerdo Madre Pero creo que En casa Ese Madre Va a ser diferente Madre Es que obviamente Madre Es que tampoco Al Madre le quedaron Si pero es que ¿Por qué no le quedaron? Y por qué otra vez Si le han quedado un montón? Porque se la generan Esta vez no se la generaron Por eso Por eso O sea No quiero jugar de vivo Con el Madrid Pero No no Yo también soy del Madrid Pero si me gustaría Ver al City campeón Madre Me explico Es que yo no soy Del Madrid De envenenado completo O sea Me gusta el Madrid Yo es que digamos Por ejemplo En Europa Yo no tengo otro equipo Que no sea el Madrid Madre Entonces Yo no siento como Ah madre Me gustaría este O sea Para mí es como aquí Como aquí en Zapriza Digamos Ah no no Yo si tengo como otras ahí Que uno dice Madre me cuadraría Este equipillo O Zapriza Digamos o nada O el Madrid Digamos o nada Y no es que me muera Si el Madrid pierde Porque obviamente no Pero no tengo así Como afición Por otro Pero entonces usted Como Yo sé que como madridista Usted considera Que el Real va a pasar A la serie Pero objetivamente ¿Usted cree que si pasa A la serie el Madrid? Si la pasa Si va para la final Y yo le voy a decir una vara Esto si es cierto Si el Madrid va a la final Es campeón Si si Es que para mí Las veces que el Madrid Vaya a la final Va a ser campeón Y es que es muy difícil Si Juan O sea Al Madrid no se tiene Que sacarlo ahorita No es algo así Que uy ma Que más inteligente Pero hey El de esta serie Va a ser el campeón Cualquiera de los dos Si porque ma Yo no veo al Inter Y nosotros dijimos Todos mamadores También ahí Draco Estos ma No nos corrigieron También estaban mamando Los higua putas Si 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 Ma Yo no veo al Inter Ganándole al Real Ni al City Ni al Milan Al menos No no El que sale de aquí Es campeón Pero Pero yo si lo veo O sea Es que cualquiera de los dos Tienen posibilidades Y las mismas No es que porque el City Va a jugar En casa Va a tener más Yo lo veo igual Porque como le digo Para mí el Madrid Juega Igual Y tiene casi que El mismo peso En casa Que en visita Para mí Entonces yo lo veo Igual En igualdad de condiciones El Madrid Fue campeón de Copa ¿Verdad? Si De la Copa del Rey Sería lo único Si no le gana al City ¿Verdad? Si Vamos a leer Los últimos comentarios Por ahí Hay algunos Comentarios Que se nos quedaron Rezagados Del tema Tema clásico Dice José Andrés Palma Tierra No Soleraki O Soleraki No sé Dice que el partido El Morera Va a ser complicado Sé que siento que más El micrófono Porque es que usted Se aleja mucho Entonces En el de la grabación No se escucha Dice El micrófono Dice Felipe Pura vía Vengo entrando Apenas Zapriza golea La liga Yo creo que ese Felipe Estaba conectado La vez pasada En el Morera Zapriza gana 2 a 1 Y en el Ricardo Empatan 1 a 1 Oiga Más bien al revés ¿Verdad? Dice por ahí El gran Fabián Ramírez ¿Ahí está? Ahí está Bien jugado Morados Alan Madrid Dice José Andrés Ese más estaba Sin internet Alan va a salir A querer a Rüdiger Lo tuvo feo Rüdiger Para mí La mejor final Es Milan Real Madrid Más Dos equipos Tradicionales Tradicionales Y creo que después Bueno Está el Bayern Después de Madrid O es el Milan Creo que es el Milan Creo Creo que es el Milan Creo Pero es una lástima Porque De hecho El último mejor Milan Que hubo Fue el de Ancelotti Creo De hecho Dice Fabián Que Se lo llevas a prisa La liga siempre Se asusta en el Ricardo Y el City Le gana al Madrid Yo sí creo que el City Le va a ganar al Madrid En esta ocasión Usted es Usted es del clan Del club Sinclair Lover Con Draco Madre Madre Yo se lo dije Este maje Y vea Sinclair Hizo dos goles En las dos series Madre Importante También Ya de inicio Lo teníamos Como en el Como en el ¿Cómo es que se dice? La guerra No, no No está dentro De nuestros temas Honestamente Porque ya teníamos Unos temas ahí Pero maje Dice Gina Delgado Que Vamos a saludar a Gina Gina siempre nos sigue Zapriza Femenino Amiga suya No Gina siempre nos sigue Nos sigue maje En YouTube En Instagram En todo lado Muchas gracias Gina Por conectarse Por comentar Siempre nos comenta Es amiga mía Es amiga de los dos Porque siempre nos Comparte aquí con nosotros Dice que Buena nota Gina Muchas gracias Zapriza Femenino Juega semis También Maje Es morada envenenada Ahí vi unas fotos Que estaban en el estadio Ajá Qué bueno Qué bueno Sí Qué bueno Que Zapriza Renovar Aguaston Chiquillo No De verdad Muchas gracias Pura vida Por acompañarnos hoy Maje Esto bastante bonito Ojalá Ojalá nos puedan seguir Acompañando Porque nos dan Muchos temas Maje Si no vieron El episodio completo Mañana A mediodía Está este episodio En YouTube Búsquenlo ahí Palco de pie en YouTube Maje Y este En Spotify Apple Podcast Ya a las 9 de la mañana Maje Anchor Bueno ya Anchor no existe Ahora es que era de Spotify Ajá Pero bueno Google Podcast Verdad En todas esas plataformas Maje Y este Maje Compartan el episodio Compartan Síganos en Instagram Nos ayudaría mucho Para crecer la cuenta Instagram también Maje Suscríbanse al canal Maje Gracias por el espacio Gracias por estar Un ratito aquí con nosotros Porque maje El tiempo de cada uno Es muy valioso Y si tomaron la decisión De quedarse De gastar Una hora de su tiempo Para comentar Y hablar con nosotros Nosotros lo valoramos Pura vida gente Buena nota Bueno chiquillos Nos vemos la próxima Esto fue Y despidámonos allá La grabación Esto fue Palco de pie Un podcast Sin mamadas Pura vida chiquillos Gracias Chao Chau 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 Gracias.